¿Qué tal le ha ido a Claudia con el bastón de mando? ¡Oh! Mira, parece ser... Algunos decían, algunos ya ves como son socarrones. Es decir, ves como si el bastón de mando era un control remoto. Otros decían, pues no tenía pilas. Y otros dicen, no, viene con instrucciones. O sea, no es de que, ah, ya lo tengo y ya, qué chingón. Hermano, qué humillada le pusieron a Claudia Shemmel, ¿no? Con lo de Harfuch. Mucha gente dice. No, no, ¿cuál humillada? O sea, lo que pasa es que eres un misógino, cabrón. O sea, nada más porque criticas a Claudia o porque criticas a Clara. Nada más porque son mujeres. Son mujeres, entonces lucran. Porque son mujeres como si no tuvieran la capacidad de estar al frente y de liderar. No, no decir, perdón, perdón. O sea, y dígate, llegan a... Igual, el aparato propagandista. Y dígate, no, las usó. Las usó como puede usar a cualquiera. Sea hombre, mujer, quimera, utopía. Lo que sea. Los va a usar. Claudia Shemmel había tomado una sola decisión. Una sola decisión en todo este tiempo. Que era que Omar García Harfuch fuera el candidato de Morena en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y ni esa decisión le dejó tomar. Se impuso López Obrador, que quería que fuera Clara Brugada. Oye, que Harfuch le sacó 15 puntos. Se acabó. Y te doblas. Oye, hermano, ¿qué les hace López Obrador que al final todos se doblan? O sea, fíjate. Ebrard. Sí. Ebrard agarra. Amaga con que rompe, amaga con que se va. Ahora, todo mundo sabemos que le hicieron fraude electoral. Sí. Todo mundo sabemos que el fraude electoral no se lo hizo Mario Delgado, no se lo hizo Claudia Shemmel. Se lo hizo López Obrador. Sí. Y después de mucha espera, se dobla. Sí. Ya vapuleado, arrinconado, sin capital político. Un cuate que tú pensarías que tiene mucho colmillo, mucha estatura, mucho olfato, una gran capacidad de lectura de los momentos. Termina brutalmente devaluado. Sí. Arrinconado en una esquina. Y conformándose con que Morena en un comunicado dijo, algunos militantes cometieron algunas irregularidades. Ah, ya me dieron la razón. El militante que cometió las irregularidades es el que tiene la credencial 00001 de Morena. López Obrador. Pero ahora sí es el militante. Pienso en Marcelo en la conferencia de prensa, cuando está leyendo lo que le manda el partido, dice, vean, vean, noten, ahora sí que se nota, que ahí está la mano de Claudia, ya. Todo el mundo sabe la historia, todo el mundo sabe el nudo, todo el mundo sabe el desenlace, todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que el arreglo es con López Obrador. Bueno. ¿Qué odiación, hermano? No existe. Es la película de Ricardo Monreal seis meses después. Pues al cual otro que le atribuyes un gran olfato político, una gran estatura y lo ves con cara de funeral cada que tiene que subir un tepleto. Así es. Porque desperdició su capital político, desperdició lo que había construido. Y a ver, ¿qué mensaje manda López Obrador este fin de semana de selección de los candidatos de Morena? El que manda soy yo. Exactamente. ¿Quién manda aquí? Soy yo. Llámese Ricardo, llámese Marcelo, llámese Omar, o llámese Clara, o llámese Claudia. Totalmente. No importa. O llámese Mier, o llámese el papá de Checo, o llámese quienquiera que haya pataleado. Lo melí. Todos humillados, todos doblados. Todos están trabajando para papá. No se les olvide. Porque papá es el proyecto. Papá es el pueblo, cabrones. Entonces no se distraigan. ¿Quieres estar bien con el pueblo? Es conmigo. ¿Quieres estar en el proyecto? Es conmigo. ¿Quieres ser alguien y salir a veces en un pinche periódico? Es aquí. Es conmigo. Junto a mí. Al lado de mí. A mi sombra. Es el festín de las humillaciones. ¡A huevo! El festín de las humillaciones. Fue un fin de semana de festín de las humillaciones. Sí. Y Claudia Sheinbaum queda brutalmente devaluada. Pues sí. ¿Ya quién se va a querer sentar a negociar algo con ella si no es la que toma las decisiones? Porque su bastón de mando es de chocolate. Pero viene el guión. Ya todos sabemos quién manda, quién es papá. Ahora tendrá que venir todo el aparato de la propaganda para darle un valor agregado a Claudia. ¿Por qué? Porque necesitan que tenga un valor agregado. Y entonces todos los gilgueros suicidas saldrán a decir no, pero ella es, ella es, ella no se deja de nadie. Ella no, porque tienen que decirlo, aunque todo mundo sepa que el bastón de mando se dirige desde Palacio o desde Macuspada. Y fíjate que le llamaban Pelele a Calderón. ¿Quién terminó siendo Pelele? Todos. ¿No? Todos. Todos. ¿Y todas? Claro, todos y todos. Hay uno que manda. Sí. Y ese es el que dirige y terminan confirmándose todas las sospechas. Claudia Sheinbaum es una marioneta del presidente. Y lo digo sin ofensa de ninguna especie. Políticamente. Es una marioneta del presidente. ¿Dónde está ya la ofensa? No, ya sabes que luego se ponen. Sí, sí, pero bueno. Pero está claro. La mamá. Ella tenía la oportunidad de demostrar que este bastón no era de chocolate. Y terminó exhibiendo que sí es de chocolate. Que quien manda es López Obrador. Y ella, hermano, tengo la impresión de que no está incómoda en el papel de marioneta. ¿Cuánto tiempo le das a Claudia para que no empiece a tronar por dentro? Como las implosiones que hemos empezado a ver dentro de Morena. No causado allá afuera. Ni las grillas. Ni el reportaje. Ellos solos. ¡Unidad! ¡Unidad! ¿Y a quién están matando? Es la candidata. Es la candidata. Es la candidata alegrando a la tropa. Híjole. Qué feo cerebrano. Pobre. Qué humillada le han pegado todos. Lo humilló primero el presidente López Obrador. Lo sobajó, lo ninguneó, le hicieron fraude, lo humillaron, lo sobajaron. Y cuando finalmente Ebrard se dobla, se achica y baja la cabeza. Dice, bueno, pues que yo hablé con Claudia, tengo algunos acuerdos políticos y afortunadamente me están reconociendo que somos la segunda fuerza dentro de Morena. Pues él quedó en segundo lugar en la encuesta, en la encuesta, entre comillas, después de Claudia Sheinbaum. Y salen Claudia Sheinbaum y Mario Delgado. Y por si no lo habían humillado lo suficiente, lo vuelven a humillar, lo vuelven a patear. Claudia Sheinbaum dice, no, 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 aquí no hay fuerzas políticas en Morena. Aquí no hay. Eso de las corrientes se quedó cuando éramos perredistas todos. Y luego sale Mario Delgado y dice, no, 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 eso de que van a tener cargos dentro del partido. No, no, no sé de ningún acuerdo de eso que dice Ebrard. Si quieren obtener cargos en el partido, tienen que competir con los demás. No se cansan de humillar a Ebrard, pero sobre todo, Ebrard no se cansa de ser humillado. O de qué tamaño será el expediente de Ebrard, que Ebrard baja y baja y baja la cabeza.